Yo recuerdo que yo lo conocí, bailando, con cada mentira me fue enamorando Y bajo la luna ya la fue que me hizo suya, fui suya Y eso no te pasa por hacer, de buena hombre como ver que no vale la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya, fue suya No voy a quedarme llorando sola, amiga ponme esa rola, que nos vamos a beber Palmas de amores, tequila con canciones, que yo por el lado voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Palmas de amores, toma pa' que no llores, que yo por el lado voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Rato engundo, animal rastrero, para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos Yo sé que revivir lo muerto no se puede ir, que no la pala pues se debe Hoy es noche de infierno, sírvame dos tragos sin hielo, algo que caliente este frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste, baby Hoy es noche de infierno, sírvame dos tragos sin hielo, algo que caliente este frío Baby me dejaste un vacío Palmas de amores, tequila con canciones, que yo por el lado voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Palmas de amores, toma pa' que no llores, que yo por el lado voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Y la mujer la engañaron una vez, una o dos, perdón no me pidas a mí, pero adiós Por culpa cuya tres veces dije adiós, 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 adiós Pensaste que si la engañabas no se iba a dar cuenta y mira como se enteró Pensaste que si la dejabas iba a quedar sola y sola y ya no se quedó Yo no pensé que tu partida de mi vida dolería, pero se dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba, pero se acabó Palmas de amores, tequila con canciones, que yo por el lado voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Palmas de amores, toma pa' que no llores, que yo por ella no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir Para toda la raza cumbiela, Sofía Reyes y Pequitín A la raza cumbiela, Sofía Reyes y Pequitín ... ... ... ... ... LUCHA JDJ